¿Y ahorita estudias? Sí. ¿Sí? ¿En dónde estás? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yeah! ¡Yeah, boy! ¡Pull him down! ¡Yeah! ¡Defensa! ¡Vámonos! ¡Como, palos! ¡Yeah! ¡Oh, my! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí mero, güey! ¡Siempre siguiendo el balón, güey! ¡Vámonos! 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 ¡Ey! ¡Son tres acá! ¡Trip! 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 ¡Vámonos! Yo también hizo lo que estoy grabando ¡Uff! ¿Alguien sabe lo que marcó? ¡Eeeh! ¡Sí! ¿Y si fue? ¡Vámonos! ¡Trip! 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 ¡Vámonos! ¡達ido! ¡Trip! 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 ¡Vámonos! ¡Trip! 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 ¡Pámonos! Ven acá, offense ¡Magic! ¡Vámonos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Centro, equipo! ¡Gala, gala, gala! ¡Tóquelo, pótalo! ¡Gol! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Hey, hey! ¡Ya, ya, ya! ¡C'mon, Cadena! ¡C'mon, Dave! ¡Assad狗! ¡Fungo! ¡Sacky! ¡Bolo marcha, vola, vola! ¡Bono! Espanyolo, espanyolo! ¡Espanyolo! Venga, venga, venga Venga, venga ¡Bien, bien! Venga, venga, venga y hasta el morro así como que también me vio como que ahora estás un cabrón ¿qué habéis de los tiros que los hacen en vergüenza? ¡Antonio! ¡Se mueve bajo! ¡Se mueve bajo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, duele! ¡Ey! ¡No habrán los huecos en el centro, hijo! ¡Es que no están montando las cargas creándolas al centro! ¡Ey, duele! ¡Ey, duele! ¡Conector siempre! ¡Siempre al centro! Les dijimos dentro, fuera Eso se supone que debemos hacer La carga tiene que ser por dentro Los externos tienen que quedarse Es que se los dijimos ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! Lo dije todos dentro ¡Fue nadie! ¡Levanten sin recargarse! ¡Balón, balón, balón! ¡Venga, venga! No les aceleró el güey Era para que se hubiera cortado Si empiece a llevarle, no vamos a poder grabar ¿Cómo con las trampas, güey? Le pongo una bolsa a la iPad y grabo otra vez ¡No! Son chingas, no me jajan ¿Hm? S'n chingas ¿De qué? De campo ¿Cómo ya te encuentras por aquí? Voy a meter un cruce. Ya con el alargazo no tengo miedo de que me pegue. Sáquenles el balón, güeyes, eh. Ataclen y vayan. Se la va a jugar? Sí, güey. Y va a tirar. No, va a patear buzo, eh. ¡Sí! 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 ¡Sí, güey! No va a patear buzo, eh. ¡Sí! 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 ojo pase ways Ojo Pase Ojo Pase Eso es todo ¡Yeah! ¡Aquí va! ¡Uno se salen, coach! ¡Uno se salen! Lo que hace este... ¡Eduardo! ¡Eh, eh! ¡Coach, coach! ¡Coach, coach! ¡Coach, coach! ¡Coach, coach! ¡Coach, coach! ¡Coach! ¡Coach, coach! ¡Coach, coach! ¡Coach! ¡No, coach! ¡Danny! ¡No me estoy diciendo! ¡Ya cállate! ¡Y qué va a lo que pasa! ¡No me está! ¡No me estoy haciendo! ¡No me estoy haciendo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Pide tiempo! ¡Ya sácala! ¡Sácala ya! ¡Ya! ¡Sácala ya! ¡¡Sácala ya! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Ya! ¡Sácala! ¡Para atrás! ¡Vamos! ¡Loco! ¡Maro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!